Siempre vayas Saborero ¡Señor Arne! Soy para ti, mi vida, he nacido solo para ti Soy tu esclavo de amor, negra de mis amores Soy para ti, mi vida, he nacido solo para ti Soy tu esclavo de amor, negra de mis amores Dueña de mi alma serás cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amarte seré para ti Dueña de mi alma serás cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amarte seré para ti No puedo vivir sin tu amor, no puedo cremar la pasión Por eso solo rezo y pido ser dueño de tu corazón No puedo vivir sin tu amor, no puedo cremar la pasión Por eso solo rezo y pido ser dueño de tu corazón ¡Esta vuelta, modelo! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Bailamos hasta las seis de la mañana! ¡Bailamos hasta las seis de la mañana! Soy para ti mi vida, he nacido solo para ti Soy tu esclavo de amor, negra de mis amores Soy para ti mi vida, he nacido solo para ti Soy tu esclavo de amor, negra de mis amores Sueña de mi alma, serás cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amarte, seré para ti Sueña de mi alma, serás cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amarte, seré para ti No puedo vivir sin tu amor, no puedo calmar la pasión Por eso solo rezo y pido ser dueño de tu corazón Soy yo, sí No puedo vivir sin tu amor, no puedo calmar la pasión Por eso solo rezo y pido ser dueño de tu corazón Dueña de mi alma, serás cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amarte, seré para ti Sueña de mi alma, serás cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amarte, seré para ti ¡Sí, señor!